Hola amigos, saludos cordiales. Estoy en el antiguo Instituto de Jovianos, aquí en la Villa de Jovianos. Bueno, amigos y amigas, ya lo sabéis. Entonces Podemos aquí presenta el programa de cultura y vienen bastantes oradores y venimos a grabar el evento. Hoy por la noche ya tendréis un avance bastante amplio de todo lo que aquí ocurra. Veréis a personas conocidas aquí de Podemos, tenemos a Silvia Cosío y algún que otro más conocido, que intentaremos hablar con ellos aparte solamente. Gracias amigos, venga hoy de noche en el Instituto Jovianos del Camarón y en punto con vosotros. Gracias, gracias, muchas gracias. Estoy en el antiguo Instituto Jovianos, estoy con Silvia Cosío. Hoy hay un... sobre la cultura, ¿no es hoy? Hoy presentamos el programa electoral de Podemos Asturias en la parte de cultura. Cuéntame, cuéntame algo un poquitín, adelantame un poco a Silvia algo de ello. Defensa de la gestión pública, defensa de la participación ciudadana y apoyo claro a los autores, a los creadores y también a los usuarios de la cultura asturiana. Hasta que no lo leamos no te puedo adelantar más. Sí. Oye, ¿está costándoos mucho formar las candidaturas y todo esto? No, no, no. Lo que nos está costando mucho es terminar a tiempo los programas electorales que se han hecho de forma colaborativa. Hemos tenido dos meses, otros partidos políticos han tenido años, incluso están tirando de programas electorales antiguos. Nosotros lo hemos tenido que hacer desde cero y además contando con la colaboración de todo el mundo. Este es el programa de la gente. Vino un poquitín justo, ¿no? Vino todo, te da una presa, ¿no? Vino todo el proceso interno, probablemente, claro, vino todo. Tenemos un año prácticamente de vida. Sí, estamos apurados, pero llegamos sin ningún problema. Sí, ¿no? No pasa nada. ¿Qué te digo yo? Y luego para las... Bueno, si llegamos a las municipales... Si llegues a las municipales... No, no, llegamos a las municipales, a las autonómicas y a las nacionales. Sí, ¿no? Que la gente participa, participan otras... Sí, sí, está participando activamente, tanto la elaboración de programa como ahora de voluntariado a ópera desde interventores y apoderados, pasando por gente para ayudarnos a los actos, llevar en coche... Estamos teniendo una colaboración ciudadana porque las y los ciudadanos estudianos se están apuntando al cambio de poder. ¿Cómo va la cosa con hombres y mujeres? ¿Hay más de uno que de otro? ¿Cómo lo lleváis? La paridad total. O sea, la paridad es de obligado cumplimiento y además es sencillo de cumplir porque hay tantas mujeres como hombres en Podemos dispuestas a ayudar en este cambio. Sí, porque si es una paridad, pero si no lo hay, tenemos... Hay que ir, ¿no? ¿A qué no hay? Pero las listas de Podemos Asturias son cremalleras, son paritarias, no hay ningún tipo de problema con eso. Hay tantos hombres como mujeres y además es que hay mujeres dispuestas a dar la cara... Somos un montón de mujeres dando la cara constantemente en nombre de Podemos. El día 8 viene Íñigo Rejón. El día 8 viene Íñigo Rejón, sí, a inaugurar la campaña electoral, a inaugurar la victoria de Podemos en Asturias. Sí. ¿Qué te digo yo? ¿Contabais también con Pablo Iglesias o para la campaña? Contaremos con todo el mundo para la campaña. Sí. Bueno, es un paso grande, ¿no? Íñigo, que venga ahora. Porque es un ánimo también a Podemos en Asturias. Sí, pero es que es normal que vengan a Asturias y ir a todas partes. Esto es un proyecto común para todo el mundo de Podemos. Y Asturias, igual que Aragón, pues son sitios donde tenemos posibilidades reales de ganar y gobernar. Es normal que vengan aquí a vernos. Claro. Silvia, por último, ¿vais a ganar? Sí. Fijo, ¿no? Seguro. ¿Te quedaría algo por decirme, Silvia? Que seguimos esperando, que cuanto más gente se apunte a echarnos una mano, mejor y más rápido será el cambio que se necesita en Asturias. Gracias. No, a ti. Gracias. Gracias. Gracias.